Wish, wish, choo y mary chrisman Wish, mitch, choo de mi A un botellazo por navidad Wish, wish, choo y mary chrisman Wish, mitch, choo de mi A un botellazo por navidad I'm the fucking green Eh? Eh? What's the problem? Eh? I'm going to the ovni on your house One ovni coming to home Eh? One ovni coming to your house Eh? Me? Byter, no? Me Byter Me, Me Byter? Me, Me Byter? Me, you say Me Byter? You say to Me Byter? Really? Me play alone in me? And you say Me Byter? Take! Take a one question! Take! RETAAAAR! Listen, it's your mom Call you to ration to milk RETAAAR! Yone Byter, Dizel Que detrasado F*** con dios Esto no te apagao Esto no te apagao Esto no te apagao Por vuestra culpa What? Eh? Eh? No! Que? What? No! This is weird No! No! No 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 no! No! My friend no! What?! No no no! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás piquiendo? ¿Por qué estás piquiendo? ¿Tú eres un retard, Maximus? ¿Tú eres un retard, Purpur? ¿Tú eres un retard? ¿Por qué estás piquiendo? Tú eres aquí, close, kill 1, y piquen middle for die. Tú eres un retard, no tienes nada en el juego, bastard. Tú eres un bastard, Purpur. Tú perdiste en los rounds, perdiste en los rounds, no ganas 1 en City Path, y tú piquen middle con A4? ¡Retard! Tú eres un retard, bro. ¿Tú entiendes ahora? ¡Retard! Bro, ¿dónde está el hospital, por favor? ¡Fucking idiot! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Fucking idiot, morons! ¡Retard! ¡Esto, vida, mía! Que nunca te fallaré Si tú vienes a joderme Yo siempre te voy a joder Te canto, te digo a la cara Soy el mejor Troll de toda Europa Me la chupas Me jode el facing Me chupa un pie Todos los enemies ¡Ale! ¡Ale! ¡Normal! Me mata, me mata, me mata ¡My team! ¡What is my fucking team? ¡Ale! ¡Your fucking love is a fucking morsa! ¡Estupido! ¡Your fucking morsa! ¡With the water ocean! ¡Morsa! ¿Tienes una cara de morsa, cabrón? ¿Tú te crees esto? ¿Tú cómo se le... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Estás entrenando delfines o qué? Se le... ¡Se le ríe como una morsa, tú! ¡Ven, vale! ¡Ale! Me ha faltado eso, tú ¡Que bien! ¡Se está aquí! ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pau, pa, pa! ¡In the night! ¡Puck, buck, buck! ¡Solo! ¡No! ¡Estás tan cruel! ¡No! Electro ¡Buenos días! ¡Ya es de nadie! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Arganos días! ¡Eres malo idiota, Green! ¡Moderoso, estúpido! ¡Claro! ¡Eres malo! ¡Eres malo, Green! ¡Green, puedo verlo! ¡Green, puedo verlo! ¡Green, puedo verlo! ¿Me ves? Espera, tengo una pregunta para ti, bro Para ti Eres un puto Eres un puto Retrasado ¡Oh, oh! Puto Retrasado Eres un puto Retrasado Eres un puto Retrasado Tu juego Me la pela ¡Ay, ay, ay! Subtitulado 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 Subtitulado